Bueno, yo quiero dirigirme a la gente joven, mujeres y hombres, para que utilicéis los centros de documentación especializados y las bibliotecas, que no los veáis como una cosa aburrida, un ladrillo de biblioteca que está lleno de libros como todas. Tenéis que ver que es una herramienta para vuestra transformación personal, si queremos un mundo más justo, más igualitario, si queréis tener entre vosotras y vosotros relaciones personales más sanas, más divertidas, más saludables, tenéis que transformar vuestras cabezas, como las hemos transformado muchas de nosotras, y para eso yo creo que tenéis que leer, tenéis que ver películas estupendas, leer cómics diferentes, y formaros en valores que desde luego en estas bibliotecas están muy presentes. Y también conocer la genealogía de todas aquellas mujeres y también hombres que han escrito y que han luchado hasta dejar sus vidas por una sociedad donde las mujeres y los hombres estemos como iguales unos a los de los otros, y aquí hay una documentación que desde luego no está en internet, es una documentación que no está editada, que no la vais a encontrar en cualquier lado, y que yo os animo desde luego a que la leáis, la disfrutáis, porque os va a hacer mucho más felices. ¡Gracias!